Saludos a todos y bienvenidos a una edición más de The Raft Factor a través de Radio Callejón Urbano. Reciban un saludo, un abrazo y sobre todas las cosas, masacre ese botón de suscribirte y darle a la campana para que reciban las notificaciones cada vez que colgamos un nuevo video, agradeciéndoles a todos ustedes por ese tiempo tiempo que le dedican a nuestros videos, que hace que YouTube nos recomiende a otros suscriptores recordándote que debajo de cada uno de nuestros videos, por ahí por donde están los chat y los likes hay un corazón ese corazón son las gracias, oprimiendo ahí un humilde donativo, apoya y aporta muchísimo al crecimiento y al desarrollo de la plataforma, como también en cada uno de nuestros videos encuentran nuestro Patreon y nuestro Paypal a mi hermano, como siempre le digo, aquí en la Florida Central, donde yo radico, esa área de Orlando, Osceola, Old County, hasta Tampa, si estás a pie, si necesitas un carro, comunícate al 407-303-654 o textea al 407-303-654 vehículos nuevos usados y Pre-On-Surface. Tenemos tu carro, deja de estar pidiendo bola, deja de estar pidiendo pon y sobre todas las cosas déjate de estar pidiendo favores a gente, molestando, que a veces eso a veces uno, yo sé cómo es la gente a veces uno mismo tiene cierta vergüenza y se le cae la cara de vergüenza de estarle pidiendo favores a uno ustedes saben que la transportación aquí en la Florida es malísima, así que comunícate, textea o llama al 407-303-654 mi hermanazo desde la República Dominicana, Alex Taylor con nosotros díganlo todo, díganlo todo, estamos aquí activos, activos, vamos a romper hoy Alex, te pregunto yo si habrá quitado la careta, la romaría para que esté claro bueno, ese caso es un poquito complejo, hay que abordarlo con todo respeto, como siempre usted ve, pero hay que abordarlo con responsabilidad porque dentro de todo lo que existe en nuestro amado género urbano aquí en República Dominicana, lamentablemente tenemos que coexistir con una mentalidad un poquito retrógrada en ese sentido, pero que de momento funciona la rosmaría cuando yo escuché mi regalo más bonito, una canción muy dura un tema rap, R&B, como tú le quieras llamar pero que rompió con los esquemas porque en ese momento no estaba en boga el rap recuerde que lo que estaba el sonido del dembow popularizándose no más allá un Rochi que alternaba tal vez un dembow con un rap y luego de eso Rochi no volvió a ser como rap lo que más está haciendo el dembow, pero lo importante de ese tema es que el tema no apelaba a ninguna vulgaridad que también fue una nota discordante y que hizo que tuviera como más visibilidad y todo el que estaba esperanzado en tener una música urbana un poquito más limpia y abrazó ese proyecto recuérdese que las críticas a la vulgaridad en la música la promoción de sustancias controladas todo eso a la gente como que a la sociedad a cierta parte le repudia y encontraron en la rosmaría ese producto el que anhelaban usted entiende y cuando hace el remix con Romeo Santos bueno pues termina como de validarse de validarse el proyecto y la gente empieza a tener una esperanza de que haya un producto que realmente sea criollo que sea limpio que tenga con una imagen como que represente al total y que no sea vulgar ¿qué sucede con eso? esa situación se dio todo lo que acabo de explicar se dio también con ciertas críticas hacia adentro de que la rosmaría tenía que empezar a hacer música más popular que tenía que hacer dembow que tenía que cambiar el concepto porque los números no estaban dando recuérdese que después del remix con con Romeo Santos ella lanzó otra canción que no fue tan impactante tuvo su impacto claro por el elemento más de rebote usted sabe que mientras si yo pego una canción la siguiente que saque va a tener atención pero es más un rebote un remanente de la canción anterior que fue un éxito sí entonces pero ya su proyecto al estar trabajando un concepto más acabado deja de ser un proyecto a a corto plazo para ser un proyecto mediano largo plazo y eso equivale a una inversión mayor eso equivale a un sinnúmero de cosas a las a las cuales yo siento que el equipo de trabajo de la Rosmaría no estaba preparado porque después de que tú grabas con Romeo Santos Low con quien es que te toca a ti grabar te toca grabar con figuras como Osuna como 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 Alfa o sea ese ese tipo de 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 trabajo constante no se pudo mantener entonces entiendo que la medida más desesperada para que el proyecto no se caiga fue degradarlo cuando digo degradarlo no lo digo de manera despectiva digo degradarlo porque después de tú hacer un tema con Romeo Santos sacar un tema como el heladero que por encima de cualquier cosa es un concepto más para el bajo mundo República Dominicana después de que tú hiciste un tema que sólo el tema impactó a nivel por lo menos de Latinoamérica y que en el remix impactó de manera mundial porque estamos hablando de que no fue un tema con Romeo Santos y ya fue un tema con Romeo Santos un video toda una estrategia Romeo Santos apoyó el tema o sea no estamos hablando de un de un remix porque sí no estamos hablando de del caso que hubo por ejemplo de cuando este muchacho Arcángel grabó el tema como que se llama el que salen despacito con Dary Yankee con Luis Fonsi que lo atacaron muchísimo porque en ese momento recuerde que el reggaetón todavía estaba estaba en disputa con los artistas de populares de otros géneros y se se le etiquetó como un sample que fue un sample porque ni siquiera Luis Fonsi ni siquiera Luis Fonsi hizo alusión no no dio crédito ni nada ¿te entiendes? no fue ese caso el caso fue que Romeo Santos grabó y se trabajó la canción de manera magna y ahí están los cientos de millones de views que que soportan eso ¿qué sucede? yo siento LowQ amigos que nos escuchan que dentro de los errores del proyecto del arroz maría estuvo el tirar ese tiro sin estar preparado para poder sacarle todo el provecho y apelo a una información que nosotros dimos aquí de como Lito en Cicaceri hace la canción el gran robo 2 se está haciendo todo un video y como él decidió hacer esa canción que la tenía cuadrada con Darillán que hace años hacerla en este momento porque era el momento en el cual él le podía sacar todo el provecho entonces estamos hablando de que después de tú ver a una rosmaría que no era freestylera que empezó a hacer música simplemente luego se engancha en el freestyle para tener visibilidad cuando tiene cierta visibilidad en el freestyle y consigue un equipo de trabajo suelta el freestyle porque la rosmaría usted no la ve yendo a los juntes de freestyle sucede lo mismo que con Mozart La Para sucedió lo mismo que con Piripablo sucedió lo mismo que con Tinio que inmediatamente consiguen un poco de sonido abandonan esa comunidad y empieza a ser música distinta o sea la visten de una rosmaría limpia clean clean lyric para poder vender un concepto que ellos entendían que iba a resultar y resultó pero ahora vemos como hay toda una estrategia para mí es una estrategia hay verdades que tú las enganchas en estrategias por ejemplo la situación del exnovio la entrevista del exnovio en a los foca radio show la entrevista de ella luego diciendo que ella no era esa rosmaría que la rosmaría es a la que ahora están viendo en heladero la desacatar sí que que nosotros lo sabíamos pero la gente compró lo otro quise hacer como esta esta breve descripción y este este resumen del concepto porque a lo que nosotros más nos preocupa no es el faranduleo sino más el fenómeno de cómo una una artista logra conseguir un una pegada con una imagen y luego por la presión no sé si fue una cuestión de de casualidad de que Jailene consigue tener esta incidencia por la relación con Anuel y e inmediato la rosmaría cambia de concepto no sé si fue coincidencia pero siento que hubo toda una estrategia para venderla ahora como la chica mala usted recuerda como esta muchacha Cristina Aguilera se vendió como la buena y luego la mala la misma gente se ha montado en esa estrategia pero hasta qué punto lo realmente ella se quitó una careta y hasta qué punto fue cuestión de presión mediática presión del escenario presión de conseguir que el proyecto sea más barato y sea más rentable porque de momento era muy caro y no era tan rentable no es lo mismo tú invertir toda una un capital grandísimo para hacer un tema que va a durar seis siete meses para despegar que tú invertir dos o tres pesos en un tema con una clara un claro cambio de calidad y de producción para que tenga un impacto inmediato porque estamos hablando de que el video en dos o tres días tenía setecientos y miles de millón de setecientos y pico de miles de view ahora mismo tiene un millón ya tiene un millón pero si usted lo compara que es lo más grande con los otros temas este tema fue un fracaso es que no va a pasar de ahí y ese es el problema Alex sabe qué es lo que sucede y esto lo digo honestamente a modo general porque yo sé que ella tiene muy buenos inversionistas y tiene gente que conoce del medio pero el hecho de que tú conozcas del medio Alex no quiere decir que tú conozcas honestamente lo que es la incidencia en el target que tú estás apelando sí estamos hablando que el éxito grande de ella es sola es uno de sus mejores temas y es mi regalo más bonito ese tema cuenta con 175 millones de visualizaciones a ella yo la conocí cuando tiró tú vas a tener que explicarme la versión original 29 millones sí sí el heladero no va a llegar ni a 15 ni a 10 porque es que ellos tienen que entender una cosa y es la consistencia del artista el desespero de ellos es un billete rápido sí es tenerla sonando en República Dominicana y que entre a lo que yo le llamo el cuarquierismo es cuarquierizar un artista que es que te monte cualquier payasería cualquier chisme cualquier bobada y detrás mandarle el tema pero es que el problema es que el tema no va a conectar porque es que volvemos a lo mismo ya yo tengo influencers o por lo menos personas críticos analistas inclusive dentro de la República Dominicana ya diciéndole a los mismos dominicanos que como están haciendo ya la fórmula del dembow no va a pasar de ahí un tipo como Chimbala tiene proyección standing figura y rebote repercuta le gusta una tipa como Anita y se monta con él en un tema o sea porque el patrón musical de Chimbala es muy distinto es muy distinto si nosotros nos hubiéramos quedado con el dembow como lo teníamos con 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 los puertorriqueños con el reggaetón como comenzamos y no le metemos los cantaditos y a veces no le metemos la proyección un poquito más internacional y no le metemos la cancioncita de Don Omar con la bachata con Romeo los temas los temas el Fadel Daddy Yankee lo que pasó pasó nos quedamos comiéndonos los mocos claro claro eso es así esa es la verdad eso es así ese tema no llega ni a 5 millones de aquí al año que viene solo que le metan esteroides como como bueno claro pero pero orgánico no aparte de que ya era el sonido de que la Rosemary que este o el otro mire hubo un video que ella subió en donde tenía una camiseta en donde se le veía se le veían los pechos ya ella o sea lo peor de todo LowQ y quiero que la gente entienda esto dentro de la competencia del montón que hay un artista del montón sí pero lo peor del mundo es que no es nativa de ahí aunque ella se sienta que es de ahí es que era un artista elite sí esta muchacha era una promesa honestamente en la música sí sí o sea su regreso vocal era bien especial sus letras y sus líricas porque tenía sus cositas y podía podía decirte una mala palabrita por aquí pero su tema era bien contundente su mensaje era bien bueno o sea ese mismo tema mi regalo más bonito el de tú vas a tener que explicarme inclusive el de navidad solita porque es que ella ella fue subiendo rápido y de un palo rápido porque metió tema tras tema no pasaba un mes cuando ella tenía un tema pisado sí luego de lo que pasa y se fue ella yo no sé dónde diablo cogió que la mandaron para México no sé qué diablo ¿sabes qué es lo que sucede? que por eso es que bueno está el caso de Tito Flow que también fue artista y que está detrás del nene está el caso de varias personas que fueron primero artistas y luego decidieron pasar al lado empresarial pero yo creo que es muy muy desacertado que una persona como y lo voy a citar con nombre una persona como el Super Kenny trate de manejar ese proyecto con su cosmovisión artística porque dentro de los errores usted tiene que entender que a veces es prueba y error pero tú no te la puedes jugar con la imagen tú te la puedes jugar con una canción oiga que oiga que que yo veo tú te la puedes jugar con una canción de repente que salga ella en un tema que tenga cierto grado de contenido popular ¿verdad? que lo puede hacer sin ningún para medir pero no cambiar la imagen de un artista de arriba hacia abajo con el ánimo de ser controversial porque tenemos a una toquicha que empezó siendo trap ¿verdad? controversial pero luego se fue a lo sexual y con eso ella explotó tú sabes que ella y honestamente la verdad toquicha cuando arrancó con el trap con lo que estaba era con las pepas la droga y controversial y pico o sea pero pasar de ahí a lo sexual no fue un cambio radical es más yo lo veo como algo orgánico como el siguiente nivel ¿te entiendes? sí ya se fue subió de categoría ya no no porque si tú estás ya no estaba hablando en el tubo y ahora está cogiendo si tú si tú sabes hacer un trap que tiene que ver mucho con el bajo mundo y el mundo de las drogas y lo haces porque eso es lo que eso es lo que camina en ese mundo si te pasas del dembow se supone que es eso lo que tú vas a hacer pero ¿qué sucede con el caso específico de la rosmarica? yo creo que tanto su conformación como equipo de trabajo e inversionistas tanto la misma situación de ella como artista porque los artistas aunque no digan uno sabe porque uno ha manejado artistas y uno sabe cómo se maneja todo eso el artista muchas veces no está conforme con los resultados aunque haya fama y haya impacto pero no se siente bien con los resultados y lo peor es tú trabajar con un artista que no se siente cómodo y que está cogiendo la pila de fulano y que y que está escuchando a fulano haciendo vaina y que ve que lo que está resultando es esto o sea la visión de hacer un proyecto como aventura por ejemplo low queue ese proyecto de romeo santos low queue amigos fue un proyecto que si no se hubiese mantenido trabajando como se trabajó no llega a los niveles que llegó si se hubiesen llevado de que no lo que está pegando en república dominicana es tal cosa no hubiese ese concepto de bachata nueva york que fue en ello que lo iniciaron hasta el punto de la bachata claro entonces yo creo que cuando faltaron dos pesos cuando los números no daban cuando empezó a bajar la vaina se vieron desesperados y eso eso nos deja un aprendizaje grande low no fue que ella se quitó la careta es que ella no era lo que vendía no es que ella se quitó la careta porque una cosa es quitarse la careta y otra cosa es venderse como no es en cualquier momento iba a salir un escándalo porque la Rosmaría no es menos que una joven de esta generación expuesta a abandono expuesta a abuso expuesta a muchos ambientes que no eran correctos esta muchacha 14 15 años andaba haciendo y deshaciendo esa es la realidad esa es la realidad entonces entonces al fin y al cabo podemos nosotros seguir comprando discursos no yo lo que creo que ahora lo que hay que buscar la manera de hacerle ver a ella no que cometió un error sino que hizo un cambio muy atrevido y que apostó todo porque cuando los los fanáticos se quitan de un artista ahí está el caso de Piri Pablo ahí está el caso del poeta callejero está el caso de Super Nuevo está el caso del Irocha está el caso de la misma Milca está el caso de la materialista que ahora lo que Only Fan Only Fan era o sea esa la perdimos por comprender está el caso de Moza en la para y si seguimos de Chelo Chá si seguimos nos acabamos hay muchos casos dentro de eso o sea Chá y de Val y lo Chá pero te pregunto y o sea honestamente el público que ella trató de cultivar o que cultivó que la llevó a donde está ese público no perdona no y ella está haciendo música para otro target o sea ella está haciendo música para target que no necesariamente son y eso hay que ser sincero y honesto a mí ustedes no me digan a mí que ustedes salen corriendo por una tienda de Apple o para Google a comprar los MP3 no claro claro que no ustedes no el público del Dembow es igual que el público del reggaetón el público del Dembow eso ustedes no son los que llevan los números a Bilbo no el artista del Dembow se salva porque puede monetizar de manera eficaz en YouTube en YouTube y algo de Spotify coja algo pero que no no necesita que el que lo consuma lo compre que es la diferencia del target al que ella iba dirigido por eso es que Rochite hace siete canciones con un mismo ritmo claro y es muy es muy buen negocio porque el que lo consume a él no tiene ni tarjeta de crédito ¿entendió? sí porque que el target se analiza pero al contrario de ella el público que ella tenía es ese público fiel es ese público que hablábamos hace unos meses que se comieron vivo por decirlo así a un Ariel Santana el del grupo de los coreanos sí es ese targetcito es ese público quizás un poco más es más low cue le voy a decir algo que me surge ahora para yo hacer ese trabajo ese ese no voy a decir crossover pero ese cambio yo mejor hubiese hecho un proyecto por lo menos dos o tres canciones de bachata estilo romeo santo ella después de romeo hizo algo con el chaval sí pero lo del chaval no fue tan acabado y fue que la montaron yo te estoy hablando de un concepto porque por ejemplo si la montaste ahí y montala con prince royce pero yo voy más lejos yo hubiese hecho dentro de la bachata el siguiente tema lo hubiese hecho bachata bachata con ella sola ¿por qué? porque tú tienes que medir voy a dar este salto voy voy a meterme al dembow pero déjame hacer este último intento porque déjame decirle algo la parte femenina que dejó el hueco que dejó el grupo Monchi y Alexandra nadie más lo ha llenado entonces ¿qué fue lo que sucedió ahí? que realmente no no hay tanta visión en ese equipo de trabajo porque después de yo hacer una una colaboración con Romeo Santos y que su público en total lo consuma eso equivale a que tú lograste tener cierta cierto grado de aceptación en ese público que es un público probado que te va a comprar y que te va a consumir trata de ganarte ese público como lo hizo oiga como lo la misma gente de aventura grabó ¿con quién grabó? con Wisin y Yandel y con Don Omar no grabaron con Tego Calderón ¿usted sabe por qué no grabaron con un Tego Calderón? porque usted tiene que asociar su marca a marcas similares ¿para qué? para que el público que consume esa otra marca también pueda consumirla usted entonces ellos podrán haber tenido éxito con Rosmaría pueden haber tenido éxito con otros proyectos pero dejaron ver que lamentablemente no estaban ni preparados ni merecen un proyecto como el que tuvieron con la Rosmaría no tan preparado te digo honestamente era un proyecto bien especial demasiado duro y si ahora mismo ella dejó abandonada a esa gente esa gente son los que le están dando las visualizaciones a los videos de Chedi de Chelsea eso es así Chelsea este es el momento para que Chelsea y lo digo honestamente acapare y se meta de lleno y coge el vacío que va a dejar la Rosmaría porque la Rosmaría ya se cualquiera hizo o sea honestamente ya al tú entrar en ese juego el santo y sagrado juego de los views de la viralidad con escándalo y de tirar un tema subido de tono picante callejero no te queda otra cosa que mira romper hacer show en todas las discotecas de la República Dominicana cambiar quizás inclusive y meterle de embobo entonces a temas como tú vas a tener que explicarme y el mismo de mis regalos más bonitos para que son en las discotecas porque eso no te lo van a consumir en una discoteca es una presentación y todo pero la gente allí a lo que va tú sabes que es a beber no es a llorar así mismo o sea son dos cosas bien diferentes y en un momento dado mientras yo vi que ellos estaban trabajándola y que confiaban y que iban a todas y que se hicieron sobre todo y pegaron un artista sin ninguna plataforma de la República Dominicana a pulmón yo dije esta gente son bravos pero le están dando todo al proyecto y están recibiendo la bendición esa gente usted sabe que fue lo que pasó real lo que pasó ahí es que todo el que está envuelto como inversionista y como equipo de trabajo no son gente que tengan dos días en el negocio y conocen a mucha gente y tiraron muchos tiros que no podían tirar por ejemplo con la nueva escuela porque la nueva escuela no tenía los no tenía como ese ese potencial ni las características de la rosmaría pero ¿qué sucede? no es tú tener las conexiones yo pudiera ahora mismo conseguir un featuring con Daddy Yankee pero el hecho no es conseguir el featuring con Daddy Yankee es tener las condiciones para poder aprovechar ese featuring y poder sostener un proyecto luego del featuring porque ¿cómo va a ser que usted no va a entenderlo que luego del featuring es que viene el trabajo más grande porque tienen que verte que tú ya no estás al nivel de tú grabar con fulanito de la calle 5 ¿entendió? o sea usted tiene obligatoriamente que empezar a hacer música pero tiene que empezar a vender y tiene que empezar a trabajar porque los niveles se tienen que mantener yo creo que fue un error grabar con con Romeo sin tener la infraestructura para poder mantener esa imagen no solo eso esto es un disco que esto sale honestamente y yo lo digo sinceramente esto sale bajo Sony Music México ya usted sabe qué plataforma o sea tanto artista en México que te puede dar las visualizaciones que la puedes pegar allá que la puedes meter en todos esos eventos no 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 colgado aparte que usted sabe que las negociaciones lo muchas veces esas negociaciones los que menos se benefician son los artistas no definitivo ahí ella no cogió nada cuidado honestamente seguro que sí en esa en esa negociación yo estoy 100% seguro que ahí no vio nada ella ella puede ser que vea ahora de por eso a lo mejor es que ella está tirando para para más hacia el target de las reputas que se movió y se movió y sé que fue algo una una cuestión más de ella que de su equipo de trabajo claro se ve se ve se ve o sea es una movida completamente desesperada claro muy desesperada en fin comentennos allá abajo que ustedes creen qué opinan como de costumbre regálenos un like compartan pero sobre todas las cosas masacras ese botón de suscribirte y darle a la campana para que reciba las notificaciones cada vez que colgamos un nuevo video este fue Alex Taylor desde RD LowQ desde la Florida nos vemos mis hijos Dios los bendiga bonito día